Un hombre que intoxicado por diversas sustancias nocivas amenazó con lanzarse del espectacular ubicado sobre la calzada Moctezuma y Boulevard Diagonal Reforma de Torreón. Los hechos ocurrieron cuando Abraham de 33 años subió hasta lo alto del anuncio publicitario, por lo que fue su hermano que al no poder controlar la situación llamó al número de emergencia 911. Hasta el lugar llegaron elementos de protección civil y bomberos, así como efectivos de la policía municipal. Sin embargo, los familiares y oficiales lograron que bajara sin arriesgar su vida. Un hombre fue sorprendido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal mientras sustraía un compresor de aire para mini split en la escuela primaria Certoma 1966, ubicada en la colonia Nueva California de Torreón. El sujeto fue identificado como Leobardo Nicolás, de 42 años de edad, y fue captado por oficiales de la dirección mientras realizaban un rondín, por lo que de inmediato lo resguardaron, aseguraron el compresor y pusieron al responsable a disposición del Ministerio Público. Y luego de que el pasado 25 de marzo el sacerdote Martín N. fuera detenido por elementos de la Fiscalía General de Coahuila por el presunto delito de violación, El obispo de la diócesis de Torreón, Luis Martín Barrasa, detalló que enfrenta sus cargos como cualquier civil y que el clero no brindará protección. Indicó que la familia de la víctima acudió en primera instancia a la diócesis, en donde le aconsejaron proceder legalmente en contra del párroco. Comentó que mientras el proceso legal en contra del padre continúe, será separado de su cargo.